Vocabulary, because this is useful for vocabulary for the description we're going to work. Welcome to Kids Pages. Improve your vocabulary and learn new English words. Places. School. Children come to school to learn. Bank. A bank looks after people's money and lends money to people. Court. A place where trials and other legal cases happen. Fire station. Where fire engines are kept and where firefighters work. Police station. Is the local office of the police. Hospital. A place where people who are ill are taken care of by doctors and nurses. Dentists. Where a dentist treats people's teeth. Pharmacy. A shop in which medicines are prepared and sold. Church. A place for religious activities. Bazaar. A group of small shops and people selling things. Cinema. A place where people come to watch films. Gym. Where you can go to exercise and keep fit. Bakery. A place where you can buy bread and cakes. Grocery. A store where you can buy food and small items for the house. Florist's shop. A place where you can buy flowers or plants. Supermarket. A place where you can buy food and other goods that you need. Shopping mall. A place where you can find lots of stores and restaurants. Fast food restaurant. Where food is served very quickly. Restaurant. A place where meals are prepared and served to customers. Parking lot. A place where you can leave your car for a period of time. Office. The building where people work. Stadium. A place where sports are played. Bus station. A place where buses stop to let passengers get on and off. Bus stations. Trade station. Where trains stop to let passengers on and off. Bus station. Subway station. El lugar donde subways stop to let passengers on and off El lugar donde fuel es soldado para vehículos Hotel El lugar donde payas para estar en la sala Airport El lugar donde planes arrive y leave Factory A building where large amounts of goods are made using machines Museum A building where objects of historical, scientific, or artistic interest are kipped Theater A place where people can watch a performance Park A place with grass and trees where people can walk and children can play Playground A place where children can play in A place where children can play in Swimming pool A pool filled with water for people to swim in Library A place where you can find a collection of books that you can read or borrow Hairdressers A place where you can get a haircut A place where you can find an auction, think, or blue And Poll A place where you can start A place where your body dimension and armi A place where people can really fall fresh Over the way And joy Dании Over the way Gracias por ver el video. Si te gustó nuestro video, por favor suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Siempre en español van a significar I, I. No hay una diferencia entre el plural y el singular. Siempre en español va a ser I, I. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos en español para identificar la pluralidad? Fácil. Vamos a trabajar con las palabras en singular o en plural. Necesitamos recordar esa parte para poder crear el ejercicio que les voy a mostrar a continuación. So, another important thing is that the uses of here is, here are. También el here is y el here are, que es el opuesto al there is, al there are. El there is y el there are era allá hay o ahí hay. Y el here is, here are, aquí hay o aquí están. ¿Ok? Ya les pongo de nuevo la diapositiva para que nos acordemos. Y con eso, con base en eso, vamos a crear unas oraciones respecto a una imagen. So, there is y el here are versus el here is y el here are. Here is, here are. Sí. There is, there are lo que se encuentra lejos de ustedes. Mientras here is y here are lo que está aquí junto a ustedes. Entonces, when you express something about a picture or something about a place in which you are not in, you use there is and there are. Siempre que ustedes vayan a hablar de una imagen o de un lugar en el cual ustedes no se encuentran adentro, usamos el there is y el there are. Pero si ustedes están dentro del sitio, decimos here is, here are. O si se encuentran cerca a ese sitio. Good. So, now we're taking into account that we're going to have a look to a picture. And for the picture, you're going to tell me as much as possible the things that you see. Entonces, en la siguiente imagen van a encontrar una ciudad. Van a crearme oraciones hablándome de esa ciudad. Esto es como un barrio y esta es más o menos la imagen que ustedes deben trabajar en casa con el ejercicio que deben entregar. Van a dibujar su barrio y del barrio ustedes me van a decir qué hay, qué es lo que ven. Bien, now you're going to have these five minutes. Vamos a usar estos cinco minutos a continuación para que me describan esta parte. Van a imaginar que este es el barrio de ustedes y me van a crear el texto que me deben presentar. Un texto pequeño, un párrafo en donde me describan todo lo que puedan o lo máximo que puedan de esta imagen. ¿Listo? So, let's do it. Let's work it out with this picture. Let's do it. 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 Gracias. 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 Así es. Ahora miramos la actividad y vamos a realizar y les voy a explicar cómo hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacer primero este ejercicio. Y ya les digo las opciones y las diferentes formas que pueden hacerlo de la casa. This one is with there. Siempre cuando les pregunten por una imagen, ustedes responden por there. En el caso de su casa, de su habitación, de su barrio, van a decir here. Porque ustedes están allá, en el barrio. Están en sus casas. ¡Suscríbete al canal! Que ya terminó para revisar su ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. The greengrocers, la tienda de verduras. Greengrocers. The grocery store Es la tienda normal de la calle De los barrios Groceries The grocery store Pero cuando vean green grocer Se refiere solo como al fruber A frutas y verduras A las verduras o hortalizas Good So who finished? They can tell me now, tell me Come on quickly people We'll see you in the next video We'll be back in the next video Bye y So, Leite Caterina is typing, we're going to check out Gracias. 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 Vamos a empezar a mirar la práctica. En el vecino que hay una iglesia, hay un baker, un bachers y un bachers. Siempre cuando voy a mencionar una tienda o un sitio debe ir esa a o el an. No se nos puede olvidar. Es obligatorio acordarnos. Siempre acordémonos que con the is vamos a poner a o an. Siempre, siempre, siempre. There is a o an. Y que con el there are tenemos dos opciones. Pongo entre paréntesis los cuantificadores más la palabra más el plural de la palabra. Siempre deben ser esas reglitas porque el an o el an es obligatorio en inglés. Que lo entendemos. There is a baker's and a butchers. Perdón, butchers. There is a clothes shop and a bookshop. There is a green grocers. There is a post office and a school. There is a station and a florist shop. Perfecto. Miren chicos. Así tal cual lo escribió Leidy. Así es la actividad que deben hacer con la imagen de su barrio. Entonces dibujan algo como lo que están viendo. Pero que sea el del barrio de ustedes. Entonces, o si viven en un conjunto, pues dibujan el cuadradito del conjunto y alrededor como las dos cuadras que se vean de su barrio y describen todo lo que se encuentran allí. Que hay un parque, que hay una iglesia, que hay un colegio, que hay un bar, que hay una cafetería, que hay un restaurante, que hay lo que haya. Good. Ese es el ejercicio de esto. De las partes o de lo que compone a mi barrio. The neighborhood. Good. Ese es el ejercicio número dos de la actividad para entregar en esta semana. Let's have a look. The other example for the house. Vamos a mirar un ejemplo de las casas. Right. Entonces con las casas lo que deben hacer es que van a dibujar, van a hacer el boceto de la casa donde ustedes estén, ustedes vivan. Y van a describir lo que hay en ella respecto a las partes de la casa. No a cada detallito como vimos en el video, sino las partes. Si tienen cuatro habitaciones, ahí hay cuatro habitaciones. Si tienen dos cocinas, ahí hay dos cocinas, tres baños, una sala, un comedor, un balcón. Right. Eso es lo que deben hacer. Entonces les voy a mostrar varias, varias formas de dibujar la casa. Y con ella pues pueden visualizar cómo, cómo poder hacerlas. Good. Ya estoy descargando las imágenes porque las borré ayer. Ya voy a mostrarles. Bien. Ya đấy. Hay muchas formas de mostrar el dibujo o el bosquejo de una casa A esto lo llamamos un plano Dibujan su casa y en la casa van escribiendo Aquí hay una sala, aquí hay un comedor, aquí está la sala de estar, etc So that's the way you can create one of the houses Por supuesto deben decir si es apartamento o es casa e indicar las partes Por ejemplo acá, hallway, dining room, staving room, living room There are two living rooms, tenemos dos salas allí This is like one bedroom, the kitchen Or maybe this is a studio, I don't know We can have other different ways Aquí tenemos otra, un plano pero ya no tridimensional sino un plano 2D Good So in this one Es más básico Y lo pueden crear también de esa forma Que el estudio, el garaje, bedroom, family state, living room, dining room Esa es otra forma Y la última forma que es la menos complicada Ya se las muestro Es este El más sencillo de los planos Entonces cualquiera de los tres les sirve chicos Entonces van a hacer el bosquejo Pueden hacer la tablilla como aparece acá Y puede indicar las partes y algo Si es las partes y algo que haya No necesariamente todo Entonces por ejemplo acá tenemos El studio room Estudio You say in the studio there is a desk and a chair Si en el estudio hay una mesa y una silla Listo Dos cosas, tres cosas que puedan identificar de las partes Pero lo importante es que se vean dentro del dibujo Eso es lo más importante Si no están ahí en el dibujo ¿Cómo voy a saber yo? Ok So that is the last part Esa es la última Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio Con una casa que les voy a poner Y me van a decir que hay allí Más dos cosas que vean Right So we are going to make the example And that with that we are going to finish today Ya con este último ejercicio Terminamos la actividad de hoy Se ponen a hacer el texto de ustedes Me lo escriben acá en el chat Se los corrijo Y listo Presentan su actividad en Canvas Ok So let's start having another five minutes To make the description about this house Miren acá ya esta casa Y describanla Díganme Cuáles son sus partes Y qué ven en ella Las agrando un poquito más Para que detallen las cosas Let's do it You are now muted Bien Bien Joint Díganme You are��는 Y την Respoy Y Bien no U Y I 변 sommes Anyway Un You are now unmuted. Yes, remember that the activities of the homework is from day one, that is Monday, to day six, that is Saturday. Siempre tenemos desde el lunes a las cero hora hasta el sábado a las veinticuatro horas, es decir, hasta antes de medianoche para hacer la actividad y entregarla, right? Pero sabemos también que pues si tienen algún inconveniente, algún problema para el cargue, van diciéndome entre semana, profe, es que no me funciona tal cosa. Miramos diferentes formas de entrega, pueden entregarlo por bandeja de mensajes en Canvas, pueden entregarmelo por el correo. La idea es que hagan el ejercicio y lo entreguen, ok? But don't you worry, that's why the second section, por eso es que siempre en la segunda sesión de la semana vamos a tomarnos un espacio de la clase para realizar la actividad, para que de esa forma ustedes estén allí, estén diciendo, profe, no entiendo esto, revisamos, we check out the meanings, we read the sentences, we correct the mistakes, everybody understand and we keep moving on, right? Entonces, ese es el ejercicio de siempre, en la primera sesión vamos a tener los temas, entendemos todo, hacemos ejercicios, en la segunda sesión practicamos y hacemos la tarea de una vez para que tengan también este espacio de tutoría y que podamos corregir y entregar algo bien hechecito y que aprendamos, listo? Now, casa, ahí hay una cocina, so, tell me, everything is with there is, there are, right? So, you say, in the house, there is a kitchen and in the kitchen, there are two chairs, right? Entonces, vamos a decirlo como ejemplo, it's in the house, sorry, in the house, there is a kitchen, kitchen and in the kitchen, there are two chairs, right? Now, como para no repetir, yeah, it is necessary, es necesario repetir el there is, there are en esta ocasión, right? Porque él nos está demostrando, nos está mostrando los lugares, entonces, cuando vamos a hablar, es necesario repetirlo, right? Porque si no, quedaría como un listado con puras comas, ¿sí, Valentina? Entonces, diríamos, there is a kitchen, are chairs, books, tables, ¿sí? Entonces, también sonaría muy sencillo y sonaría como una lista, ahí hay una casa, hay sillas, libros, mesas, ¿ves? Entonces, hay que indicar como ahí hay, ahí hay, igual que como decimos en español, y en mi casa, ahí hay dos gatos, tengo tres cosas, bueno, también podemos utilizar el verbo tener para hacerlo variable, ¿cierto? Es decir, yo tengo o mi familia tiene. We can be creative in the way that to write in the paragraph. Podemos ser creativos al momento de escribir los parágrafos. Por ejemplo, vamos a mirar el de Osberg. Entonces, dice, there is a bedroom, there is a bathroom, and there is a laundry, there is a living room, there is a kitchen, and there is a dining room, right? Pero podemos ser creativos utilizando el verbo to have también, por ejemplo. The house has a bedroom, there is a bathroom, and it has a laundry room. Entonces, podemos ir intercalando el del verbo tener y el verbo cero estar, ¿cierto? Podemos decir, la casa tiene dos habitaciones, y ahí hay tres camas. Entonces, ahí hay un laundry room, y el laundry room tiene, ¿cierto? Entonces, podemos mezclar el tener con el there is, there are, para decir que ahí hay, y lo que hay, lo que voy a mencionar, que es lo que tiene. Entonces, ahí hay una sala, y la sala tiene. Ahí hay una habitación, y la habitación tiene. Ahí hay una casa, y la casa tiene, right? So, vamos a trabajar esa habitualidad ahí entre esos dos verbos. Good. Don't you worry who is Sophia. No se ha podido conectar, ¿sí? O estaba conectada y se salió. ¿Sí? De pronto es el internet. No se preocupe que estas grabaciones, ya saben que de una vez las tienen montadas en la plataforma de YouTube. Entonces, tan pronto yo termino la sesión, siempre, siempre les estoy enviando el enlace al Aulanet para que lo tengan. ¿Vale? Entonces, de todas formas, ustedes se suscriben al canal de YouTube, ahí aparecen en lista de reproducción, las clases de básico 1, y cada clase está clasificada con su nombre. Entonces, ustedes son el grupo básico 1 a 1. Entonces, todas las veces que quieran, van allá y ven las clases que dicen básico 1 a 1. ¿Good? Ahora vamos a practicar con esta casa, haciendo esa mezcla, esa combinación del deliz con el half. Y vamos a ver cómo les queda. Gracias. 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 So tell me lady. Les tratemos de copiar aquí lo que ya me van a presentar también en la tarea. Y les corrijo y vamos aprendiendo todo de esos errores. Let's do it. Let's do it. The house, there is a bedroom and a bed. Perfect. Muy bien. The house, there is a bedroom and a bed. Muy bien. ¿Qué más? Recuerden que la habitación principal es main room. Main room. A ver, miremos el ejemplo Juliet. Next, there is a house where they breed dogs. Donde crían perros. Further up, there is a small store in front of my house that is like a farm. They have dogs and fruit trees. Below my house, there is a fruit bear. And next to there is a hardware store. And next to there is a stationery store. The hairdressing salon is far from my house about two blocks away. There is an internet room but it is far from my house about six blocks away. Muy bien Juliet. Very, very good. Excellent. La única cosita es below. Sorry. I'm sorry. Below se utiliza para hablar bajo. Y acuerden que cuando describimos planos cartesianos o cuando describimos un plano de un lugar, no utilizamos arriba o abajo por la perspectiva de que puede que yo esté mirando hacia arriba, pero la otra persona está mirando hacia abajo. Right. Entonces casi siempre va a ser al lado. Next to o besides. Y ya la gente entiende que next to es hacia la derecha y el besides hacia la izquierda. O near o far. Pero no vamos a, vamos a tratar de evitar el arriba y abajo o de encima y debajo. Por la perspectiva en la cual los demás ven el plan. Bien. But the rest is perfect. El resto está súper bien. ¿Quién más me escribe su texto? ¿O lo lee? ¿Por qué no? Ya tenemos varios con micrófonos. Hoy Lois está calladita. Ah, es que no está. ¿Qué pasaría con Lois? ¿Alguien sabe de Lois? Miscelánea. Stationary. 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 Las misceláneas o las cacharrerías. Escriben Stationary. So now. I'm gonna pause here. Ok. Eh. Ya hice el llamado lista. Falto Camila Zafra. Bueno. Ya sé que le. Tienen problemas con la conexión. Falto Lois. Esta chica Dennis Monsalve nunca ha venido a clases. Entonces cualquier cosa ustedes saben de ellas. Les comparten. Les dicen que por hablar tienen el material. Les indican como lo que deben hacer para que ustedes también se puedan colaborar allí. ¿Listo? Vamos a leer estas dos. In the house there is a dining room. And in the dining room there is a window and a carpet. The house has one bedroom. There is a bed and a lamp. Perfecto. In my house there are two rooms. In the room there are many beds. Here is a living room and a dining room. Here is a kitchen. And in the kitchen here is a table. Here is a bathroom and a laundry room. Bien Diana Margarita. Pero si vas a empezar con el there. Continúas con el there. Y si continúas con el here. Pues cambias donde combinas el there. Right. No vamos a hablar de ahí y aquí. Ahí y aquí. Sino que vamos a manejar un solo uno de los dos. O there o here. Good. Para que no hagamos la mezcla entre lejos y cerca. Now who else? Quien más? Quien más chicos? Que ya. Voy a pausar la grabación. Porque como tales. No hay más tema gramatical. Sino es. Revisión. De la tarea. Para que la hagan. Y para que la monten de una vez. Y salgan de esa tareita de una vez. Good. Respecto a las tareas de Aulanet. No sé si ya les había comentado. Pero desde coordinación. Se les informó. O se les. Desde la vicerrectoría. Se informó. Que las tareas de Aulanet. Van a quedar allí. Como un refuerzo. Como una práctica. Para que ustedes puedan estudiar. Los temas. Para que puedan reforzar sus habilidades. En la parte del inglés. Escribir. Leer. Escuchar. Y hablar. Mas no van a ser tenidas en cuenta. Como notas. ¿Listo? Entonces no se preocupen. En hacer las tareas. Y entregarlas. Las de Aulanet. Porque no van a ser parte de las notas. Las únicas notas. Que se van a tener en cuenta. Son las de acá. Las de Canvas. ¿Listo? Si pueden ponerla aparte. Porque la habitación principal. Pues es la principal. Y cuenta como aparte. En una casa. Generalmente. Tenemos habitación principal. Las demás habitaciones. Y la habitación de las visitas. ¿Vale? Yo creo que es en todas las materias. Sin embargo. Consulten con cada profesor. Porque pues eso se maneja. Dependiendo de todo. ¿No? Si el profesor no les está dejando tareas. Acá en Canvas. Pues supongo que se las dejará en Aulanet. Entonces. Eso depende de cada profesor. En la parte de inglés. Centro de idiomas. Se organizó de esa forma. Para que no tuvieran tantas tareas. Con respecto a centro de idiomas. Solo las de Canvas. Son las evaluables. Las otras son prácticas. ¿Bien? ¿Quién más? ¿Quién más me escribe? Ok. Come on. Just to finish in this hour. Ya las siete son libres. Las dos. Exacto. Deben enviar los dos dibujos. El de la casa y el de barrio. Y la descripción de los dos. Los dos. Cada parte. Equivale al 25% de la nota. ¿Sí? La descripción de la casa es 25. El dibujo 25. Va al 50. La descripción del barrio 25. Y el dibujo del barrio 25. Y ahí tenemos el 100% de la nota de la tarea. ¿Quién? 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 Por eso estamos aprovechando acá la clase. Para hacerla. Para que hagan eso dentro de la clase. Y no les tome tiempo de otras sesiones. apertar a tulipas. Gente. El 15%. Pusha reiniciado al 70. El frio 28 veces. Lo vio 38 veces. Aquí estamos en el 80. удобes y, Vamos a tomar. School and a high school There are a couple of hardware stores One hardware store is small And the other one Ahí la palabrita Harvard store sobra Podemos poner la palabra uno The other one is large There is a single bakery There are five Barber shops There are three stores And there is a supermarket There is a park And there is a children's park There is a big church And there are four small churches Muy bien Muy bien Very good Las iglesias grandes Las llamamos cathedral, right? O church Y para hablar de las parroquias O las iglesias pequeñas Las llamamos parishes, right? Entonces podemos decir There is a big church And there are four parishes O podemos decir There is a big cathedral And there are four churches Para ser más creativos con el vocabulario Good ¿Quién más? Catedral Y parish La parroquia pequeña In my neighborhood There is a fruit shop Next to there Next to Next to there Is a bakery Two blocks away There is the shop Or supermarket Later there are two hairdressers And a carpentry Ojo con el later Alejandra Later es después Pero de tiempo Right? ¿Cómo decimos después de esta? Past Past De supermarker There are two hairdressers ¿Listo? So people We are going to finish today Of the recording Vamos a dejar aquí la grabación This is everything for now Voy a quedarme acá De todas formas El resto de horas Y van preguntando Van buscando Asesoría Estamos aquí conectados Para terminar Los que quieran terminar La actividad de una vez Me pueden mostrar la imagen Me pueden pasar el escrito Y vamos haciendo las correcciones Acá ¿Listo? So we are going to finish ¿Listo?